No entendemos qué está pasando. Este es el templo de San Mateo Apóstol. Uno queda perdido en el bosque. La vista está increíble. Es de amarillo con pollo. Son de cecina. Mmm, rico. El día de hoy andamos puebleando por Capulalpan de Méndez, en Oaxaca. Un hermoso pueblito mágico ubicado entre la Sierra Juárez, que está que te mueres. Todo está como que muy cuidado, las fachadas, hasta el camioncito, dice pueblito mágico. Aquí voy caminando, vamos entrando al atrio de la iglesia. Hay un montón de teja en este pueblito. Está impresionante, o sea, alrededor se ven un montón de bosques. Este es el templo de San Mateo Apóstol. Fue construido por los dominicos en el siglo XVI. Estamos hablando de los años 1500. Desde que se construyó el templo, tiene su mismo techo. Básicamente, el techo que tiene es un alfarge, que es un techo que se hace de madera muy refinada. En su interior se resguardan 14 retablos que datan del siglo XVII y XVIII y muestran el barroco mexicano. Se les puede observar un estilo arquitectónico que se llama salomónico y otro que se llama churrigueresco. Si vienes a este pueblito mágico, tienes que visitar el templo. Alrededor las montañas se ven muy bonitas, llenas de muchos bosques de pino y ahí el rotoplas. ¡Está de muerte! Hasta allá arriba se puede ver un mirador, que me parece que es el mirador de la cruz. A ver si vamos al ratito. Algunos están como chuequitos. Pero inclusive aquí se puede ver, por decirlo así, como un estilo de alfarge elegante. Venir a este pueblito mágico es para venir a caminar. Alrededor del pueblo hay un montón de actividades ecoturísticas. Entonces son cosas que uno puede tomar en cuenta. Ahí trae como su loguito de pueblito. Encontramos un perrito. Esas fachadas están bien bonitas, ve. Estás roja, estás como verde y aquellas azul. Están bien bonitas las hojas del árbol de pino. Esta es la parte de atrás del templo y aquí alrededor hay como un parquecito. Que está que te mueres. De verdad que todo está muy lindo y muy estético. Este pueblo se ubica en la Sierra de Juárez y es muy común por sus calles empedradas, por sus edificaciones de cantera amarilla y sus techos de teja. Aquí hay como una fuente. Todo está muy cuidado. Ese me parece que es el ayuntamiento y aquí está como el kiosco. La historia de este pueblo se remonta allá por el siglo XIII. Vean que impresionante. Los años 1200, cuando llegaron los primeros zapotecas y se asentaron en esta zona. Provenían de los valles centrales de Oaxaca. Y aquí podemos ver una fuente, pero no tiene agüita. Y parecía así que hay como un andador de artesanía. Aquí, por ejemplo, dice que hay un café, pero bueno, todo está cerrado. De este lado también no hay nada. Vean qué curioso cómo decoran los postes de la luz. O sea, como que les ponen estas estructuras que son como metálicas. Esto es completamente peatonal. Y aquí, como pueden ver, está la biblioteca municipal, pero también está cerrada. Todo, como les digo, está muy estético, muy decorado. Este pueblito durante el virreinato de Nueva España se llamaba San Mateo Capulalpan. Fue hasta el año de 1936 que le cambiaron el nombre a Capulalpan de Méndez. Esto en honor a Miguel Méndez Hernández, un dirigente liberal que inclusive partió con papá Dios desde aquí. Desde el pueblito. No me lo van a creer, pero allá arriba hay un toro. Joan se está bendiciendo con el agüita de San Mateo. La fuentecita de Capulalpan. Están completamente pintadas. Una de rosado, una de azul. Uy, ¿ve? Estas fachadas están de muerte. Pero vean qué lindo ese balcón que está allá arriba. La verdad está muy coquete. Vamos a ir hasta el mirador para ver toda la vista del pueblito. Eso parece un acueducto romano. No entendemos qué está pasando, pero todo está cerrado. Uy, esta casita está bien bonita. Acabamos de encontrar este abejón que vean qué curioso porque está verde. Completamente verde. Así de bella es la naturaleza. ¿Sí lo checaste? Aquí nos encontramos con una callecita que está muy bonita. Tiene unas escaleras y a este lado hay un montón de florecitas. La calle está empedrada. Vamos a omitir la pared que está aquí atrás. Vamos a enfocarnos en la fuente. La fuente está súper linda. Es como una fuente de los deseos. Esta parte pasa como un riachuelo. Y es que se escucha como que si hubiese detrás un río. O sea, como un sonido relajante. Ahí están las florecitas, todas mojaditas, ¿ve? Son rosaditas. Aquí a mis espaldas una casita de adobe que está de muerte. Estamos ahora yendo al mirador de la cruz. Aquí está la rotulación que la verdad sí está un poquito fea. Y aparte el agua como que la desintegró. Uno queda perdido en el bosque. Por eso ahora es que nos echamos a caminar. Pero vean qué bonito. O sea, los árboles, la naturaleza. Todo el montón de hojitas de los árboles de pino. Es lo bonito, o sea, de venir a estos lugares. Venir a caminar. Venir a conectar un poco con la naturaleza. Respirar. Un poquito de aire fresco. Pero vamos aquí buscando nosotros el mirador. Qué medio angustiados. Los árboles están llenos de piñas. O sea, en aquella parte se puede ver un pueblito que también, bueno, desde aquí se ve muy pete. Si lo checaste. Es bien curioso porque los árboles, en especial este, como pueden ver, parece como si fuese un coral. Pero no sé si sabías. Algo interesante de toda esta red de árboles y todos los bosques en general. Es que están conectados, pero están conectados subterráneamente. Como que por sus raíces. Entonces, si este árbol lo llegasen a cortar, a toda la comunidad de árboles que hay alrededor le va a doler y lo va a sentir. Es algo muy interesante. Ahora sí que es la naturaleza sabia. Impresionante porque aquí se ve todo, todo, todo el pueblito. La vista está increíble. Está súper bonita y alrededor se ven los bosques. Se ve súper verde. Pero vamos a subir a la parte de la cruz. Que está bastante grande. Está impresionante. Y aparte yo tengo una vista que no me la creo. Que está muy padre. O sea, está muy bonito el lugar. Para venir a tardear. Para venir a leer. Para venir a hacer un picnic. Las mesas están bastante bien. O sea, están completas. No trajimos nada para picar tantito. Pero el simple hecho de estar acá está súper lindo. O sea, la vista, la naturaleza. Escuchar al fondo las ovejitas del pueblo. También se escuchan los pajaritos. O sea, es un ambiente como que de mucha tranquilidad. Entre la naturaleza. Estamos en el centro nuevamente. Y aquí enfrente tengo al museo de Capulalpan. Pero ¿qué creen? Que está cerrado. Queríamos entrar, pero será para la próxima. Estoy completamente anonadado de cómo están las pendientes aquí para subir. O sea, sí están bastante empinadas. Y es curioso porque hoy es domingo y pareciese un pueblito fantasma. Esta casita que está aquí atrás de la iglesia. Está súper linda. Devena. También está como pintado de la época virreinal. Como parte del recorrido, estamos aquí en este lugar comiendo tantito. Vean qué rico. Eso es un chocolate oaxaqueño. Es chocolate de agua. Y esto, como pueden ver, es pancito. Que es una mermelada de manzana que nos trajeron también. Aprovechito. Rico. Luego esta palita es lo que se me hace más curiosa. Como que la cucharita. Y vean qué impresionante la vista. Bueno, aquí hay como un plástico y no se puede ver. Pero se ve todo el bosque. Aquí básicamente estamos como elevados. Chocolatito. Ahí se puede ver el chapulincito. Pero vean este, por ejemplo. Está gigante. Parece que está panzón. Un chapulín sote. Ya nos llegaron las quesadillas. Esta es de flor de calabaza. Está gigante. Y vean esta. Vean el tamaño. O sea, es de amarillo con pollo. Esta me habían dicho que tenía que yo arrancar un pedazo de tortilla. E ir como sopeándola de alguna manera. Que era la forma en la que se tienen que comer. Porque si no a uno se le llenan todas las manos de amarillo. Es imposible. Siempre se le hace un reguero. Pero es una delicia. Y nos llegaron las memelas. Que como pueden ver también. Están bien grandotas. Estas son las de Iván. Ya le entró de hecho. Ya se la está comiendo. Voy a ponerle un poquito de salsa. Vamos a probar. Estas son de cecina. Súper ricas. El frijol. El queso. La carne. Todo. Este es el lugar como tal. Vean qué bonito. Nosotros estábamos acá. Pero vean la vista. O sea, la vista completamente al bosque. Son como unos monitos. Súper delicioso todo. Y este lugar se llama Parador 185. No está necesariamente en el pueblo. Pero está en la zona. Ahora sí que muy lindo todo. Pero bueno. Hemos terminado este recorrido. Cuéntame por favor en comentarios. ¿Ya has visitado este pueblo? ¿O planeas hacerlo? Como ya sabes, nos vemos en otro video. Adiós.